¿Cómo están trabajando, contanos? No, el trabajo es bueno, lo que pasa es que es un poco molesto porque no agarró mucho la pelota, entonces es como que te cansa un poquito. Te cansa aparte que corres bastante y es la energía que tomás para todo el año, entonces bueno, creo que uno con la experiencia ya lo toma de esa forma, y se cansa y trata de sacar fuerza de todos lados para hacerlo de la mejor forma, tratar de estar en todos los entrenamientos y poder llegar a cumplir la pretemporada que es el oxígeno para todo el campeonato. El calor por ahí te gasta mucho más, ahora estamos corriendo en la mañana y la verdad que el sol es impresionante, te liquida. Pero bueno, hay que ir acostumbrándose, nos faltó por ahí ser un poquito más regular en ciertos partidos, pero el partido, el último, creo que lo cerramos, nadie lo pensaba cerrar de esa forma, creo que ya estaba cerrado y bueno, en dos o tres desatenciones terminamos perdiéndolo. Pero nada, el balance creo que dentro de todo es positivo, pero tenemos que mantener esa regularidad que nos costó un poco en cierta parte del campeonato.